¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefere Juegos Les tenemos cosas muy bonitas para ustedes y recuerda que estoy haciendo transmisiones en Twitch No las estoy haciendo solo porque también a veces juego con el Rey Waffle Estamos jugando Minecraft y estamos jugando Call of Duty y estamos jugando muchas cosas Porque los queremos entretener a ustedes, entonces vayan a ver mis transmisiones por favor En las noticias que tenemos el día de hoy tenemos cosas como Que el Master Chief regresa Lo caro que va a estar el Playstation 5 Y que el baile de astronomía del ataúd, el mejor meme de la historia Ya llegó a Grand Theft Auto V Así que nada, a darle con el video Como te lo dije, hoy hay pruebas para Halo 2 El Master Chief está de regreso para ti y para mí Y ya está disponible en PC si es que estás en el Halo Insider Program Te voy a platicar bien todo esto porque no sé si me entendiste Mira, como tú sabes Halo tiene una colección de todos los juegos que ha salido en Master Chief Y está disponible para PC y para también el Xbox Pero la de PC acaba de salir hace no mucho, o sea tampoco acaba de salir literal Pero no tenía mucho que salir Entonces esa todavía no tiene disponible el Halo 2 Que es uno de los mejores juegos de todos los tiempos Uno de los juegos que más me gusta Y uno de los juegos de los que más me acuerdo Que en una parte hay una misión que no podía pasar Porque no me pasaba por un como corredor adecuado No sé, o sea había una parte que neta me frustraba mucho Porque me tardé años en pasarla solamente porque no caminaba bien Pero bueno, eso es otra historia Lo que te quiero decir es que Halo 2 ya está disponible para que lo juegues en PC Si es que tienes el Halo Insider Program Y esto es súper padre porque tiene la versión pues remasterizada y muy bonita Y también la versión pues viejita Y tú puedes jugar la que tú quieras Y también puedes jugar el multiplayer de la que tú quieras Y pues puedes hacerlo desde hoy Pero si no tienes el Halo o no lo quieres jugar o lo que sea Puedes ir a ver el canal del siguiente enchufe dorado del día de hoy que nos dice lo siguiente Hola, por favor suscríbanse a mi canal de YouTube Me llamo Parmajo Gameplay Porfa ayúdenme a llegar a los mil subs Muchas gracias Así que por favor vayan a ver a Parmajo Gameplay que está haciendo cosas muy chidas Sony patentó algo que está increíble O sea, es como una mascota que juega contigo y que te puede estiltear No sé, no sé, hay cosas increíbles y está esto Te voy a platicar de qué estoy hablando Patentó, todavía no es oficial No es que ya lo estén haciendo o que ya esté aprobado Pero patentó un compañero de juego Tú dirás, ¿cómo que un compañero de juego wey? Sí, literal Un robotsito O sea, haz de cuenta que es este Que este wey es un robotsito Que siente tus pulsos Y siente como tu estado de ánimo a través de eso y otras cosas Y juega contigo wey O sea, estás así sentado Y lo tienes así sentado al lado Aparte les voy a dejar aquí la foto del diagrama base que tienen ahorita Y vean ese pendejo Se ve muy cagado wey No sé, si neta ese es el diseño final me va a mamar No sé, está muy cagado Pero bueno, eso es otra cosa Esta cosa lo que va a hacer es que Va a sentir cómo estás reaccionando al juego Y también te va a decir cosas reaccionando a eso Va a ser reaccionando a la felicidad A la tristeza A el amor Y al enojo O sea, imagínate estar todo tilteado Y decirle ¡Cállate maldito! O sea, porque te acaban de ganar No sé, en Fortnite, en Wars O en donde tú quieras Y poder tener algo con lo que es Tiltearte al lado de ti Que te va a decir palabras Que te digan No, si eres un idiota ¿Por qué? No, no sé, no sé qué vaya a decir O sea, me causa mucha intriga esta cosa de Sony No sé por qué la desarrollaron O sea, no sé cómo se les ocurrió Ah, pues vamos a ser un compañero ahí de juego Y que juegue con las personas Y también están viendo la posibilidad Que pueda jugar literal O sea, que literalmente Se ponga a jugar multiplayer contigo Y eso estaría increíble también Porque hay personas que no tienen PlayStation Plus O hay juegos que te gusta más jugar local Porque no tienen un buen multiplayer No sé, hay muchas cosas que pueden pasar Y esta personita o este robotsito Puede jugar contigo Eso está de huevos El Streets of Rage 4 Ya está planeadísimo O sea, teníamos la intriga Y la incertidumbre de saber Qué onda con este juego Porque no se sabía para nada Por dónde iba a llegar Cuándo O sea, ya estaba anunciado desde hace años Pero pues no sabíamos bien qué plan Y ahorita ya nos dijeron qué pasó Nos dijeron que sale el 30 de abril Y que no te preocupes Porque va a estar disponible Para todas las plataformas Que va a salir Que son prácticamente todas A 25 dólares Entonces está bastante bien el precio No se me hace nada caro Y tiene modos de juego variados Tiene personajes de todas las entregas Está muy chingo En la neta Streets of Rage 4 se ve increíble Ya es oficial El remake O remaster O como le quieras decir A el Crysis Ya sé que el remake Y el remaster Son dos cosas diferentes No vayas a poner nada En los comentarios Te odio Al remake Remaster No me acuerdo cómo es De Crysis Y la verdad es que se ve muy padre Se ve muy bien Se ve muy bien hecho Y te voy a contar algo Sinceramente yo nunca Estaba cayendo Sinceramente yo nunca jugué Crysis No porque no quisiera No porque no me guste Sino porque cuando salió Y cuando salían estos juegos Yo no tenía el dinero Para comprarme lo que yo quisiera Ahorita tampoco ¿Verdad? Pero un poquito más O sea se intenta un poco más Y puedo ahorrar O lo que sea Pero en ese momento Neta no tenía manera Entonces era O tener el Halo O tener el Crysis Y pues claramente Iba a ganar Halo Entonces 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 Estoy muy feliz Porque ya va a salir este remaster Y me gusta mucho La idea de poder jugarlo Por primera vez Ahorita que se ve mucho más bonito Y aparte la gente Está muy prendida Por esto Y pues nada Te quería contar Como te dije El baile de astronomía Ya llegó Por fin A GTA V Tú sabes que GTA V Es Aparte uno de los mejores juegos De la historia Es un meme viviente O sea lo que salga de meme Y que sea popular Va a llegar a esta plataforma Porque ya la considero Como una plataforma Y está Súper cagado Llegó a través de un mod Y hubo una persona El modder Supongo Que subió Una recopilación De muertes De GTA V Que en vez de que saliera El clásico Wasted Pues bueno Empezara a sonar La canción De Tony Ige Que se llama Astronomía Y después salieran Estas personas Africanas Que son específicamente De Ghana Que hacen esto Para vivir Y te cobran Como 300 dólares O sea está Está muy cagado esto A mí me da mucha risa Neta no sé Por qué se les habrá ocurrido Hacer eso Pero yo quiero Que estén en mi funeral Pero regresando a esto Lo hicieron muy bien La verdad Les quedó súper chingón El mod Y la recopilación Está muy chistosa Te la dejo por aquí En la descripción Si es que la quieres ver Y neta No sé Me gusta mucho Que dan estas cosas Me gustan mucho Los memes Y te tengo que decir algo Esa canción No es la canción original La canción original Se llama Hello Mox Va Búsquela Está desde 2009 No sean poser Selena Gomez Ya dijo algo Y está muy Muy enojada Muy tilteada Porque están Usando su imagen Sin su consentimiento Así que metió Una demanda Millonaria Pero millonaria Wey A el estudio Que hizo esto Mira te voy a contar Cómo está la cosa Te voy a enseñar Por qué imagen Esta Selena Gomez Tan tilteada Mira Te voy a enseñar Cómo aquí están Selena Gomez Y Selena Gámez Esto está muy cañón Porque neta Se la volaron O sea Si yo fuera Selena Gomez También estaría enojado ¿Cómo es posible Que esto y esto Que es lo mismo O sea No le hayan pagado Ni dicho nada A Selena Gomez O sea Esto es de un juego De estilismo De esos juegos Que neta Están de hueva O sea Neta No sé cómo le gustan No sé si nada más Lo juegan niñas O quien lo juegue Pero neta ¿Qué pedo con tu vida? Bueno Estos juegos de estilismo Son de vestir A tu muñequito Como tú quieras Y no sé qué tanto Y ya Solamente de eso se trata Pero Supuestamente Es como vestir A artistas famosos Con ropa icónica Y no sé qué tanto Pero obviamente No le pidieron permiso A nadie Y Selena Gomez Acaba de enterar de esto Y los demandó Durísimo Por una cantidad millonaria Que no ha sido revelada Pero según esto Está durísimo Lo que pasa Es que este estudio Ya cerró Porque el juego Pues no jaló tanto Por obvias razones Pero Pues Quién sabe Qué vaya a pasar Quién sabe Si sí vaya a pasar La demanda Bien o no Yo creo que Puede ser que sí Puede ser que no La verdad No sé cómo se toman Ese tipo de fotos Como propiedad intelectual O si sí le tengan Que pedir permiso Porque no literalmente Es ella O sea No dice ahí Con la participación De Selena Gomez ¿Sabes? Pero literalmente Es ella O sea Ve de nuevo esto Selena Gomez Y por último Te tengo la peor De las noticias Y es que el Playstation 5 Está carísimo Y va a estar Limitadísimo Solamente tienen previsto Para los primeros Dos trimestres De la consola Tener disponibles 4 millones de consolas Para que te des una idea El Playstation 4 Vendió 7.5 millones De consolas Entonces Sí Está cañón O sea Así es muchísimo menos Va a haber un desabasto Tremendo al principio Y aparte de todo Va a estar carísimo O sea Cuesta 500 a 550 dólares Lo que Equivalente En cubitos de rico pollo Son Como 10 millones De cubitos de rico pollo Lo que Te costaría una casa Aquí en México Así que Tienes que decidir Si quieres comprarte El Playstation 5 O una casa ¿Estás dispuesto A comprarte Este Playstation 5? Ok No O sea La verdad Si va a ser Un buen de dinero O sea Van a ser 550 dólares Como está El dólar Ahorita La neta No tengo idea Cuánto es Exactamente Pero mínimo Son como 12.500 pesos O sea Casi 13 Entonces la verdad Si está Muy Muy cabrón El precio Del Playstation 5 No creo Que se venda Mucho Aquí en Latinoamérica Solamente Para personas Que si Tienen Pues El dinero Y pues También Sony dijo Que no ha lanzado Tantas cosas Por el Covid Y todo esto O sea Que no ha anunciado Tanto Que no ha dado A conocer Más cosas De la consola Pero que está Muy interesado En hacerlo Y que pronto Lo hará Una persona Que seguramente Se compra El nuevo Playstation 5 Es el siguiente Enchuferador El día de hoy Que nos dice Lo siguiente Hola Me gustaría Que me ayudaran A llegar A los 1000 subs Ya que en mi escuela Se burlan de mi Por subir Fortnite Ayúdenme por favor Por favor Vayan al canal De Isaac Que es el Enchuferador El día de hoy Está aquí En la descripción Por favor Vayan y apóyenlo Para llegar a los 1000 subs Y que ya no se burlen De él Por subir Fortnite O sea Imagínate que se burlaran De ti Por subir Fortnite O sea Que poca madre Que malos amigos Tienes Isaac Por favor Ya déjalos Pero bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Recuerda que Estuviste en los streams En Twitch Y probablemente Haga streams En otros lados también Y te quiero mucho Y muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Por apoyar Y nos vemos En el siguiente video Bye ¡Suscríbete!